Esta historia se llama Fernando Furioso, y es sobre un gran berrinche. Uno de esos berrinches tan, pero tan, tan grandes, que al final ni siquiera sabemos la causa de tanto enojo. Una noche, en casa de Fernando, después de la merienda, con sus padres y sus abuelos. ¡Fernando! ¡Fernando! ¡Ya es hora de dormir! ¡Fernando! ¡Pero mamá! ¡Ya va a empezar la película de vaqueros! ¿Me puedo quedar? ¡Claro que no! ¡Ay, me puedo quedar! ¡No! ¡Mamá! ¡Es muy tarde! ¡Vete a la cama! ¡Un ratito! ¡No! ¡Porfa, mamá! ¡Mi niño! ¡Entiende que no se puede! ¡Mamá, por favor! ¡Mamá, por favor! ¡Mamá, por favor! ¡Ya! ¡Un ratito! ¡No, niño! ¡No! ¡Me pondré furioso! ¡Ah, sí! ¡Pues ponte furioso! ¡Me voy a poner furioso, mamá! ¡Furioso! ¡No me importa! ¡Furioso! ¡Mamá, por favor! ¡Mamá, por favor! ¡Ya! ¡No! ¡No! ¡Contrólate! ¡No! ¡No! ¡Mamá! ¡No! ¡No! ¡Contrólate! ¡Por favor! Ya Ay, para Para ya, Fernando Ay, mira cómo está quedando la casa, Fernando, ya No me furia crece Javier Detené a tu hijo Fernando, por favor Ya, Fernando Tranquilízate, hijo La casa se está quedando sin techo Hijo, por favor Ya se derrumba la iglesia Ay, prende la radio, abuela Ya voy Murió, murió, murió El extraño huracán continúa creciendo Son ya varios los pueblos que han sido destruidos o que sencillamente han desaparecido tragados por las olas Seguiremos informando Por favor, Fernando Basta ya, hombre Fernando ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Abuela, hazme algo Fernando 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 Por favor Te detení Furioso Me voy a poner furioso Furioso ¿Ah, sí? Un momento Sí Sí, me están Sí, lo estoy recibiendo Me están confirmando en estos momentos En un cable de última hora Que se trata De un terremoto Señores Es un terremoto Tome sus precauciones Furioso Muy furioso Estoy muy ento Furioso ¿Perdón? ¿Cómo? No Está Está Llegando ahora un maremoto De enormes y tremendas dimensiones Furioso 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 ¿Eh? ¿Cómo es? Sí No Una erupción volcánica Una erupción volcánica Señores Tengan ustedes precaución No salgan de sus casas Cuidado Estamos ante un terremoto Maremoto Erupción volcánica ¡No! Mi furioso Crece 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 Me estoy poniendo Furioso La furia de Fernando Se convirtió En un terremoto Universal Y la tierra Y la luna Las estrellas Y los planetas Y el país El pueblo La calle Y la casa Y la casa de Fernando Su jardín Y su cama Quedaron convertidos En migajas En el espacio Fernando Se sentó En un trozo De Marte Y pensó Pensó Y pensó ¿Por qué me puse tan furioso? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y ustedes Se acuerdan? A Lucila Le gusta el rojo El color rojo El rojo El rojo Es el color Que más le gusta a Lucila De todos los colores Ella escoge El rojo Porque el rojo Es el color Que más le gusta a Lucila Bueno ¿Y por qué el rojo Es el color Que más le gusta a Lucila? Vamos a averiguarlo Mamá No sabe nada De nada Del rojo Porque cuando me quiero Poner mis medias rojas Mamá me dice Tus medias blancas Se ven bien Con ese vestido Póntelas Ay Pero con mis medias rojas Puedo saltar Más alto Mis medias rojas Me gustan más Quiero ponerme Mi chaqueta Roja Y mamá me dice Está lloviendo Ponte tu chaqueta azul Ay, pero con mi chaqueta azul No puedo ser caperucita roja Mi chaqueta roja Me gusta más Quiero ponerme Quiero ponerme Mis chanclas rojas Mi mamá me dice No te pongas No te pongas tus chanclas rojas Son para la playa Pero con mis chanclas rojas Chancleteo mejor Mis chanclas rojas Me gustan más Mamá me dice Tu traje de baño rojo Ya no sirve Ponte el nuevo Ay, pero mi traje de baño rojo Me gusta más Rojo Quiero ponerme Mi pijama Roja Mi mamá Me dice Tu pijama amarilla Es más calientita Pero ella no sabe Que mi pijama roja Espanta a los monstruos Por eso mi pijama roja Me gusta más Rojo Quiero mi jugo En mi vaso Rojo Mi mamá me dice Ah, Lucila ¿Cuál es la diferencia? Ya te serví en el vaso verde Ay, guácatelas Pero el jugo Sabe mejor En el vaso Rojo El vaso rojo Me gusta más Quiero Quiero ponerme Mis ganchitos Rojos Y mamá me dice Ponte los ganchitos Rosados Con tu vestido Rosado Pero es que Con mis ganchitos Rojos Me veo preciosa Me veo preciosa ¿Rojos? ¿Rojos? Mis ganchitos Rojos Me gustan más Quiero pintar Con el rojo Mi mamá me dice Pero, Lucila No queda casi Pintura roja ¿Por qué no usas Otro color? Ay, pero Es que con el rojo Siento ganas De cantar El rojo El rojo A mí me gusta El rojo El rojo El rojo Me gusta, me gusta Rojo Es que la pintura roja Me gusta más El rojo El rojo El rojo Me gusta más Me gusta Me gusta Rojo Y es que Me gusta El rojo Y me gusta El rojo Y Rojo El rojo Y todos me preguntan Lucila ¿Por qué te gusta Tanto el rojo? ¿Y saben Por qué me gusta Tanto el rojo? Pues porque El rojo Es el mejor Cuando eres chiquita Nadie te hace caso Aunque grites Y brinques No te voltean a ver Ah, pero Emita Tiene una amiga Que solo ella conoce Que siempre le ayuda A resolver Esos problemas ¿Quieres saber cómo? Ay, 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 ay 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 Hay otra Otro ratito Mamá Ándale Emma y Julia nunca vienen Bueno, bueno, pero sin escándalo Que ya todos duermen en el edificio Y con estas paredes, si uno estornuda, el vecino te dice salud Te lo prometo, mamá, dale Sí, sí, pero ya bájale al volumen, Mari Entonces, juguemos memoria Dígalo con mímica No, contemos historias de terror ¿De terror? No Ay, no, luego no podemos dormir bien Ay, ya, ¿quién empieza? Que comience Emma, sale Les voy a contar una historia que me tocó ver Le pasó a otra niña Que también se llamaba Emma Estaba un día una niña jugando con sus muñecas Cuando le habló su mamá Emita, necesito que vayas al mercado a comprar huevo Cuando la mamá de Emma quiere que Emma le vaya a comprar algo al mercado Siempre le llama Emita Huevos y un chocolate para mí Huevos y un gran pastel para mí Huevos y cinco bombones Cuando llega al mercado Cuando llega al mercado Ve que hay solo dos personas haciendo cola Una señora joven Y un señor de bigotes Hay una fila de dos, no es una cola muy larga Huevos y un litro de helado para mí Huevos y un tamarindo enchilado para mí Vaya, ya casi me toca Huevos y una paleta para mí Una tabla de arroz Y cuando ya me toca Perdón Cuando ya le toca a Emma Y ya está empezando a poner los labios en forma de U para gritar huevos Entra una señora Doña Carol Deme también dos latas de puré de tomate Ya se fijó cómo han subido los precios Y si se muestra la vacancia No hay cariño ¡Huevos y huevos! ¡Huevos y huevos! Emma se paraba de puntas para que la vieran hacer señas con el brazo levantado Pero de nada servía Como si fuera invisible Y entonces entra una señora con un perrito y un joven de traje verde Me da un kilo de queso, por favor Ah, y galletitas de coco para frufru Vengo de hacer un coraje en la tintorería Ay, esa señora nunca deja bien la ropa Nunca A veces hay que regresársela hasta tres veces Pero peor cuando la lavan Parece que le echaran en ácido sulfúrico Así solo los botones le quedan limpios Mejor que anunciara que se lavan y plancha un botón ¡Ay, me golpeé! Cuando Emma ya estaba desesperada a punto de gritar Tapándose las orejas con las manos Sentía tanta rabia, pero tanta rabia Que tenía la palabra atravesada en la garganta Fue entonces cuando entró ¡De moto! ¡Ay, mota! ¡Ah, sí la vieron! ¡Porque mota ocupaba medio local! Y podía leer muy bien las etiquetas de las latas del último estante Y la almazanera pensó que mota no estaba muy bien vestida En realidad usaba un vestido escocés idéntico al de Emma Y un saquito blanco muy poco blanco Porque había estado jugando a las figuritas en el suelo Además tenía la trenza deshecha, las rodillas sucias y las medias caídas Pero en mota era grande, muy, pero muy grande Medía más de dos metros Y eso a doña Carola le inspiraba mucho respeto El señor del traje verde hizo una reverencia Y se trepó en un cajón de agua mineral para hacerle sitio Pase, por favor, pase Faltaba más Una docena de huevos, por favor Aquí tienes Perdón, no sé qué Tienen que secar Parecen fríjoles Salta-ta-ta-ta-arines Y un litro de miel, por favor Pagó con un billete que más bien parecía estampilla en esa mano tan grande Y me entregó la docena de huevos Después, muy tranquila, desenroscó la tapa del frasco de miel Y volcó un chorrito en la cabeza de doña Carola Otro chorrito en la cabeza de la señora que no tenía tiempo que perder Y otro en la de la dueña de Frufru Que no ladraba más y que más que perro ya